Cuando estuve haciendo esta gala, hubo un momento en que empieza, no sé si se puede decir, pero bueno, hay una anécdota que me pasó que fue cojonuda, ¿no? Porque se empieza con unos cantos gregorianos, ¿sí? Y yo estaba de espaldas a lo que es el escenario, ¿no? Y delante mío tenía como una iglesia. Y empieza el show. Y yo estaba con mi sotana de esa puesta, ¿sí? Y empieza el show, ¿y yo? Y empezaba todo el mundo a arrancar y yo no arrancaba. Y recortó y dice, ¿te pasa algo? Y claro, yo digo, es que estaba viendo al señor y estaba diciendo, dame dos minutitos de época, me de vuelta, por favor. Dame dos o tres minutitos de época vergüenza, por lo que vamos. Pero.